Continuamos con los amigos de Leo. Leo, sale Gifiu, la runa de la amistad. He vuelto a juntar todas las runas para que puedan tener acceso a las diferentes ases que están acá. Gifiu es un as de oro, es un muy buen día, Leo, para que tú disfrutes de armonía dentro de lo laboral. También habla de algún tipo de reunión a partir de las 4 de la tarde que va a ser muy importante para ti. Si hablamos del estudio, veo como que sí tienes la facilidad de poder pasar un ciclo totalmente limpio. En relación a la parte económica, otro as de oro, sale Inge, la evolución. Está marcando 4 días, 8 días o también 12 días. Esos números también puedes jugarlo a la suerte. Cuéñate a la suerte, Leo, porque por ahí también te puede caer algún tipo de bendición económica. Ojo, no estoy mandándolos al casino. Solamente estoy diciendo que por ahí 2 soles en una lotería. Es el movimiento muy bueno para los que tengan restaurantes, negociantes o de repente por ahí vas a invertir en algo. Todo lo que tenga que ver con inversión en empresas, tiene un día movido, pero favorable y económicamente sustancioso. Sale ahora para los amigos de Virgo, sale Per, el inicio de pie. Muy buen día para ti. Dos personas conversarán contigo, de repente tu superior o con alguien más. O también habrá algún tipo de diálogo en la parte del estudio. Pero nada en contra, sino al contrario, un poco de apoyo hacia ti que va a ayudarte bastante a resurgir. Porque por ahí te encontrabas medio meritagundo. Lo que sí veo, Ansur de pie. Muy buena runa, porque está marcando días. Exactamente, estamos jueves, viernes, sábado, domingo. Ya, entonces, se viene algo de aquí a 3 días. Prepárate porque vienen sorpresas. Esas son señales que yo no puedo decirte. Vienen sorpresas, pero positivas. Y en el lado amoroso, Eol. El árbol de la prosperidad y la protección está de pie. Me habla de hijos, mascotas, o también animalitos, o de repente por ahí amistades que pueden venir a protegerte. Como si vas a tener hoy día un día bastante armonioso, pero también con mucha protección divina del cielo. Vamos con los amigos de Libra. Libra sale con miedo. Cuidado porque por ahí alguien te quiere malograr el día, Libra. Entonces, algún sufrimiento constante o alguna mala noticia que vas a tener que aguantar. Algunos malestares de salud también que estás llevando encima. Revisión médica, por favor. Fijiu, la runa de la salud sale al costado de Nes. Quiere decir como que, por ahí me están volviendo a decir, de las dos runas, la salud. Cuidado porque es lo más importante para hoy día. Y Hegel, la fuerza de la naturaleza para los amigos de Libra en la parte económica. Eso no será un problema, dicen. Tu único problema es cuidar tu salud o cuidar algún valiente que por ahí pueda estar lejos y te esté preocupando. Es necesario irlo a ver. Vamos con Scorpio. Scorpio sale de rama de cabeza. Como que tu crecimiento, hay dos personas que lo quieren o se quieren dar de alguna forma, de darte la contra. O hay dos personas que son muy cercanas a ti y te han cuidado con algún familiar envidioso que nunca falta. Que no quieren ver tu crecimiento. Entonces, tienes que cuidar mucho. Sale en este momento Manás, el yo interior, está de pie. Que quiere decir como la energía de Scorpio va a evolucionar, va a crecer harto, harto, en relación a todo lo que tenga que ver con amistades y todo lo que tenga que ver con asuntos de estudio o trabajo. Yo te soy sincera, ten cuidado solamente con dos personas. En el lado amoroso sale aquí el lago, en la ronda del hogar. Alguien malogrará de repente algún chisme o algo la unión de tu pareja contigo. Es necesario que hoy día tengan mucho cuidado Scorpio porque puede haber gente sisañosa que pueda valorar todo eso.